La nueva emisora que buena pretenderá afianzarse como una emisora cercana Especialmente al público femenino Gracias a Música Latina y a programas en vivo que comenzarán a las 6 de la mañana Nosotros queremos hacer, vamos a hacer una radio tal cual se dice que los medios de comunicación Tienen que entregar cultura y nosotros vamos a entregar esa cultura No porque seamos una radio que va a tener un énfasis de mucha simpatía, de ser muy agradable Pero vamos a entregar mucha cultura, mucho espectáculo, hablar de teatro Vamos a hablar de música, vamos a hablar de artistas Vamos a hablar a lo mejor de ciertos temitas que las emisoras en otras lo dejan un poquito de lado Nosotros vamos a hacer al revés, lo vamos a tener como en la primera línea de nuestra lucha programática Donde hay una radio hay alegría, donde hay una radio hay entretención Y donde hay una radio hay amistad y hay una pasión por el trabajo que se hace Hay un proyecto de radio, hay una radio profesional Hay gente súper honesta trabajando, honesta en el ámbito laboral Entonces yo creo que es un proyecto bastante entretenido Y sigue un estilo, un estilo las 24 horas Y eso en Curicó es un poco difícil encontrarlo De repente uno escucha emisoras, otros medios de comunicación que son bastante diversos en su música La radio Qué Buena presentó como primer eslogan Una lluvia de estrellas Y su número telefónico de contacto es el 22 82 90 Entre sus locutores, además de Rodrigo Peralta, ex Radio Condel Destaca Cristian Castro, ex Radio Estación 1 Y Milton Salas, compasado en la radio RTL Y con copuchas del espectáculo y contando tal vez a la señora que se perdió la comedia La noche anterior, qué es lo que pasó con Carmen Luisa y he quedado ciega Y bueno, todas esas cosas que pasan en la telenovela Y también estar interactuando con los auditores, eso es lo más importante Nosotros no queremos seguir dando de tanto auge a las noticias Sino más importante la música para que la gente se sienta acompañada FM 91.1 y una nueva radio en Curicó Que viene a sumar una nueva alternativa en el dial Curicano Buscando en parte combatir con presencia local La fuerte injerencia y penetración en el mercado Curicano De las radios capitalinas También en nombre de Canal 11 Curicó Andamos con el colega Roberto Ramos Haciendo una nota que va a aparecer en el noticiero de hoy de las 21.30 Saludar porque... ¡Suscríbete al canal!